Y estás viendo un video más de Wilkis Mejía. Ahora estamos caminando. ¿Sabes para dónde? Hay muchas personas que me lo pidieron. Estamos caminando nada más y nada menos que para el toro de Wall Street. Pero no me vean mi cara. Vamos a ver la belleza que es Broadway. Broadway. Caminando hacia el toro de las dos pelotas grandotas. Aquí nos encontramos en Broadway. Y vamos caminando hacia el toro. ¿Ven el letero? El edificio se llama este. El número uno de Wall Street. Vamos a caminar al paso. El día de hoy está fridísimo. Si me oyen cancaneando. Es que no aguanto el frío. Es que no tengo guantes. Es que me estoy congelando. Una vista maravillosa hoy el día. Ellos dicen. Ellos dicen. Que venir a este toro y subirse en él o tirarse una foto o agarrarle las pelotas da buena suerte. Yo en todos los años que tengo aquí en la Gran Manzana. Nunca hubiese venido porque nunca me hubiese interesado el toro. Bueno pues desde ahora en adelante ojalá y me dé suerte y el año me entre. A mí y a todo el que está viendo este video. Que no entre con billuyos, con cuartos, con dinero, con lo que usted le llame, con money. Y que le dé buena suerte. Ahí podemos ver la gente agrupada en el torito de Wall Street. Y se encuentra para los que quieren venir en Broadway. Y aquí vemos la gente tomándose fotos ante el toro macho. Toro mata ahí, toro mata. Llegamos al torito. Y no el torito de allá de República Dominicana. Aquí vamos a disfrutar del toro. Mira se está riendo conmigo. ¿Qué es lo que es, torito? Este es el toro de Wall Street. Mira la gente agarrándole la pelota al toro. Qué fresco, ¿eh? ¿De qué estará hecho el torito? Muchacho, pero tienes, tienes un para atrás como que fuiste a Colombia, etc. Este es el toro de Wall Street. Ellos dicen que de Wall Street, pero esto está en Broadway. Miren el tamaño al toro. Uno le agarran los cachos, otro le agarran las pelotas. Este ha sido un video más de Wilkis Mejía de New York para el mundo. Gracias.